¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, lo próximo estamos preparados. Finito, para que sepas, Derek te está esperando desde temprano. Él dice que se va a llevar el dinero. Nosotros vamos a una pausa y luego venimos con Finito y con Derek. ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana, gana!